Pasa por aquí, pasa por aquí. Todas las cosas que diría que decir ya las dije en mi comunicado, creo que fui clara, ¿no? Dije que iba a estar aquí, así que muchas gracias a todos. ¿Sabes qué van a hacer el resto de jugadoras? Lo siento, pero no vamos a hablar, ¿vale? ¿Se van a concentrar aquí todas? ¿Perdonad? Monse, ¿van a ir el acuerdo con ella a hacer o no? ¿Están negando que... Lo siento. Hay algunas que no sabían dónde iría. Ya, 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 ya.